no si eso 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 ha calculado para unas 10 personas digamos es que va a ser probadito y va a ver montón de comida va a ser como un mini así a los pueblitos mágicos dice y sólo vamos a parar ay mire qué linda la parejita cállese uno por uno por favor cuando fuimos con los juniors hasta un beso me traicionó está bien no es traición porque no lo conoce todavía así que ya no se lo pueden añadir que se va a ganar exacto lo que dijo la abri esta es la conserva de nancy salpicón camarón todos los inventan si estamos hablando de salpicón aquí dice cosas salvadoreñas salpicón sopa de pata pero es que eso ya son comida y nosotros estamos hablando de antojitos prácticamente buscan antojitos antojitos típicos zapadoreños no comidas es que la camote había nacido con el mal conserva hija no pero eso ya otra onda eso ya es eso ya es si dejemos los atos de maíz tostado sí si esto está muy fácil este lo otro que podrían hacer tal vez no es antojito y tampoco es típico pero budín un budín así entonces agregue budín cuándo tenemos ese ya 11 10 entonces tenemos 10 necesitamos uno más necesitamos uno más y cerramos pupusa muchas no no bien bien que eche de todos los sabores aunque sea una de cada sabor que quiere que hagamos bendita sea la cabeza que cosa que dijo ay me va a doler vaya vaya agregamos la pupusa pues vaya agregamos la pupusa pues vaya el tato de ella hija parranda a la alejandra por querer me da parranda a mí y agregamos la la y y y y hasta roma es que de la mano tamales elote rigua y tortas pero quiere verse mucho quizás va algo que lleva la misma preparación que no vaya por favor si también está el dato el brevemente cuál no se separa y lecha los separadas y ya pero misma molida de pero a todos tenemos entonces sería nomás tamal tortitas y rigua que previamente es la misma masa que lleva entonces sería eso de la pupusa y como no está quebrado cual si sólo eso que termina eso le puede dar a otro y acuérdense recuérdense de hombres recuerden recuerden si la mujer se ayudaron a la jessi creo que no le ayudaron la mexicana creo que ni quiere acordar de la vez mucho cuando andabas trabajando vaya entonces vaya entonces entonces recuerden hombre vaya estamos hablando de que recuerden y que estamos hablando de que esto viene bien ya casi si viene verdad no es que va a ser ya mañana porque mañana vamos a hacer otro pero aprovechamos que estábamos aquí reunidos al aire al aire libre disfrutando aquí desde el clima a bonito así va mire la mona no está apestada apestosa y no la llevamos por allá como estaban comiendo todos helados pulito o sea estaba algo helado y no me acuerdo quién dijo y bajen al aire y yo fue él a julio y 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 no pero ahora tiene la ventaja que tiene tiene la ventaja sirena desde ya se lo digo hija ellos pueden buscar videos youtube tutoriales a preguntarle a la mala esposa quien quiera pero no voy a estar demetida que le vayan a decir a ustedes sirena vaya mexicana tampoco a usted nada hija y 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 entonces hueva estamos listos ahí con el sorteo si vaya entonces tenemos once bueno no hombres y dos mujeres inútiles porque se unen al grupo y tenemos 11 papelitos ahí total 11 participantes y vaya vaya tenemos si no me equivoco no nos revisa y le contestó por favor